En la carretera Federal Alvarado-Veracruz, cerca del gastro municipal, hubo este choque donde apareció un supervisor escolar de la zona 147 de aquí, de Maestro Federal en Alvarado. Aquí vemos como este autobús quedó totalmente con pérdidas materiales. Aquí tenemos el carro color negro, el cual es placa YKX-9363 del estado de Veracruz, que se impactó con este otro carro, que es un color azul, yeta. Y aquí fue donde pereció en el choque un maestro, el supervisor escolar de la zona 147 de Maestro Federal. Así quedó, al parecer se dieron de frente. Aquí está el Sonic Premier, color azul, placas YLE-1985, cual se impactó. Y de aquí salió el maestro, supervisor escolar de la zona 147 de Alvarado, en la carretera Federal Alvarado-Veracruz. Fue todo lo que quedó. El cuerpo se encuentra en el Seguro Social de Alvarado.